Bueno, muy bien, vamos a empezar haciendo la localización anatómica de las caderas, ¿sí? Entonces se van a poner de pie. Le vamos a repartir dudú y pelota. Entonces cuando se ubican ahora para hacer la posición anatómica, yo sé que bailan y cuando bailan tienen generalmente a veces un sesgo en la posición, pero en anatomía y en biomecánica utilizamos líneas que se llaman ejes, que atraviesan distintos, no sé si alguna vez las vieron cuando estudiaron la anatomía, pero atraviesan como si fueran medidas y cuando el cuerpo se encuentra sobre ese eje es porque las estructuras caen en una organización de articularidad que va a ser fluida. Por ejemplo, hay líneas imaginarias, van a dejar los brazos a los lados del cuerpo, hay líneas imaginarias que atraviesan nuestras piernas, desde las espinas ilíacas, que son los huesos coxales, hay aquí unas espinas, la mitad del muslo, la rótula, cae sobre una estructura del pie y termina en el segundo dedo. Entonces si nosotros, y eso con esa organización, nos aseguramos que estén más o menos orientadas las piernas. Si perdemos el eje, por ejemplo, para un estudio, y colocamos aquí las bochas femorales, ¿cómo se pondrían? Se pondrían en rotaciones. Van a ver que podríamos tener esta compensación o también tener esta compensación. Es decir, puede haber compensaciones en valgo o pueden haber compensaciones en varo. Cuando tratamos de colocar en eje es porque tratamos de empezar el trabajo organizando el cuerpo para que, de alguna manera, la musculatura se organice para, en este caso, por ejemplo, una marcha que sea más fluida. Porque si caminan con un... Por ejemplo, si uno camina aquí, ¿sería fluida la marcha? O sea que el rango de movimiento no es lo que... El rango de movimiento es fisiológico. El tema es no quedar bloqueado en una posición. No quedar bloqueado, por ejemplo, con el pie hacia adentro. No significa que el pie no pueda meterse hacia adentro, porque, de hecho, un dispositivo para no fracturarse es generar esto, es generar salida de eje. ¿Me entienden? Es decir, que cuando uno busca la estructura, la forma y la función, no busca algo estático, sino busca algo que fluya sobre un eje, pero que en el momento que se necesite la compensación, el dispositivo esté listo para accionarse. Entonces, si yo, para no fracturarme, si me tropiezo y para no fracturarme, necesito meter la pierna hacia adentro, eso está funcionando mecánicamente. ¿Lo comprenden? Ahora, si yo camino todo el tiempo con la rodilla hacia adentro, en 10 años voy a generar una artrosis. El dispositivo no está funcionando de eje. Entonces, para hacer ahora la localización anatómica, van a tratar de intentar sentir ese eje. Una línea imaginaria que parte de las espinas ilíacas aquí, que sigue vertical hacia el medio de la rótula, pasa por ese borde tibial que tenemos, cae en la parte más alta del pie y el segundo dedo. Van a ver que cuando colocan así, generando un poco de cuadro, y se pueden tener la tendencia de sentir que están haciendo fuerza con las rodillas para que no visqueen hacia adentro, no se les metan hacia adentro. ¿Llegan a sentir alguna sensación de que las rodillas quieren ir un poquito hacia adentro? Entonces, trabajen sus cuádriceps, es decir, generen tono para generar una sensación de orientación de las rodillas hacia adelante. ¿Es un esfuerzo? ¿Y respiran cuando lo están haciendo o se hacen fuerza? Algo pasa en la respiración. Entonces, respiran tratando de tener ese tono, ese tono que orienta las piernas hacia adelante. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿dónde creen que están las articulaciones de sus caderas? Es decir, las articulaciones coxo-femorales. ¿Dónde pondrían las manos? Sus dos manos. Muy bien. Entonces, somos en 3D también, ¿sí? Acá, por aquí, ya están más bien los trocantes. Es decir, si ustedes ponen las manos detrás de los cachetes de la cola, que se proyecta hacia la ingle, adelante, pongan aquí y hagan unos pasitos para adelante y para atrás y díganme si se mueve ahí la articulación. Ahí proyectada está la articulación coxo-femoral. Y es ahí donde ese dispositivo se mueve para articular. Acá ya son los laterales del fémur, se llaman trocánter. Y acá ya está el cuerpo, es un hueso largo, con epífisis y diáfisis. Un hueso largo que tiene una esfera que articula con una concavidad que le pertenece al hueso coxal, ¿sí? Entonces, colocan las manos y tratan ahora de mover como hacia adentro y hacia afuera las rodillas. La articulación de la rodilla pertenece a parte del fémur, es decir, al mismo hueso de arriba. Y tratan de sentir el movimiento en sus articulaciones. ¿Lo perciben? Bueno, entonces tratan de guardar esta sensación desde donde sale el movimiento y se van a acostar. Se acuestan boca arriba. Con sus piernas extendidas, dejando que caigan sus pies a los lados. Las palmas de las manos miran para arriba. Las separan un poquitito de los flancos del cuerpo. Su boca está abierta, procurando no apretar los dientes. Y si, yo les pregunto si pueden saber, ¿no? Llevan su atención a donde sucedió la localización anatómica. Y les pregunto ahora, ¿qué cadera está apoyando más sobre la superficie? ¿Llegan a darse cuenta rápidamente o tienen confusión? Rápido. Bueno, ¿y cómo la que apoya más, cómo se siente? ¿Conversa distinto con el pie? El lado que apoya más, ¿cuál es, por ejemplo? Y ese pie, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Entonces, yo lo que les propongo en esta parte es trabajar con el lado que perciben menos apoyado. Entonces, van a flexionar su pierna del lado que eligen trabajar. Deslizando el talón por el piso, flexionan su pierna. Tienen sobre su lado derecho una almohadita. La van a colocar debajo de la nuca, entendiendo como nuca las siete vértebras cervicales. Es decir, olvídense del cráneo o de la parte baja del cráneo. Es decir, que la nuca es por debajo del hueso occipital, toda la longitud hasta la séptima cervical, porque después viene la primera dorsal. Dorsal, exacto. Y entonces generan un pequeño movimiento de sí y de no, como si quisieran terminar de acomodar su lordosis sobre la almohadita. El eje del pie paralelo va a continuar con el talón debajo de la rodilla y el pie que mira hacia adelante. A veces cuando hacemos la corrección van a sentir que le metemos el pie para adentro. Pero en realidad eso ¿por qué es? Es porque lo tenían hacia afuera. Entonces la sensación de eje cuando generamos el eje anatómico es como si ahora se lo desacomodamos, pero en realidad se lo ponemos en eje. Muy bien. ¿Y por qué es importante comenzar el trabajo en eje? ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué va a determinar la posición anatómica? El éxito de lo que vamos a obtener, es decir, si estamos trabajando fuera de eje, empezamos un trabajo con un acortamiento. ¿No? Entonces ya estamos empezando con menos longitud. Trata de soltar ahí. Fíjate que lo que haces es meter esa rodilla para adentro y la estás ajustando desde tu aductor. Desde acá. Fíjate ahora cuando salgo parece que se cae, solo lo alinea. Muy bien. Entonces. Van a estar cerca de su respiración. Cuando el aire entra, tratan de apoyar su nuca sobre el dudú. La boca siempre está entreabierta. Y los ojos también. Cuando el aire sale, tratan de soltar la presión de la nuca y bajar su esternón. Como si al salir el aire, la respiración pudiera bajar el esternón, hueso medio del tórax, articulado por delante. ¿Con quién? Con las costillas. ¿Y por detrás? ¿Qué vértebras? Dorsales. Tomo aire. Y cuando el aire sale, bajo, 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 bajo. Y permitís que se haga acá la lordosis. Cuando el esternón baja, conversa con la columna cervical, toman aire. Y cuando el aire sale, el esternón baja, 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 baja. No bloquees tu nuca, soltala. Ahí. Se siente distinto. No empuje, sino cuando el aire entra, apoya tu nuca. Cuando el aire sale, permití que el esternón baje y suceda la lordosis. Muy bien. Dos o tres veces es suficiente. Toman la pelota que tienen sobre su mano derecha. Tomo aire. Cuando el aire sale, bajo el esternón. Bajo, 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 bajo. Muy bien. Cuando el aire sale, toman la pelota con su mano, del mismo lado que van a trabajar la pierna. Cuando el aire sale y el esternón baja, aprietan con su mano la pelota, sin elevar el brazo, y contraen la musculatura glútea, como si quisieran contraer la musculatura que está alrededor de su cadera. Tomo aire. Cuando el aire sale, bajo, 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 bajo. Bajo, 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 bajo. Muy bien, dos o tres veces, luego toman la pelota y la colocan debajo de la cadera, donde hicimos la localización anatómica, es un territorio, no se preocupen, un poco por debajo, si les molesta mucho puede ir un poquito hacia afuera. Ahí, es así, aprieta tu mano y en el mismo momento que apretas, contraes, contraes aquí. Bien, ahora inspira, tomas aire, saca el aire, apretá la mitad de la fuerza, acá no es necesario especificidad, es decir, apretá tu mano acá y contrae aquí, no es necesario que uses tanta fuerza. Muy bien, ahora descanso, la pelota debajo de la articulación de la cadera. Entonces, tratan de soltar el peso de la cadera sobre la pelota, los ojos abiertos, la boca también. Cuando el aire sale, generan una contracción abdominal, como si la contracción abdominal fuera del bajo vientre, de tal manera que al contraer bajan para apoyar sobre la pelota, en el mismo momento que el esternón baja. Inspiro, otra vez, como si la contracción viniera desde ese sector, sin empujar la cadera contra la pelota, la fuerza es anterior. Es posible generar esa fuerza sin comprometer la cara interna de sus muslos, es decir, con especificidad, generando mayor apoyo, pero sin contraer la cara interna de sus muslos, como si la fuerza viniera de adelante, hacia donde está la pelota, sin utilizar otros músculos. Este es el eje, y aquí estás. ¿Cómo te sentís? Ese es tu eje. ¿Ahora te sentís torcida o te sentís derecha? Torcida. ¿Y ahora te sentís torcida o te sentís derecha? De acá vienen tus tracciones que torcen tu cabeza. Muy bien, entonces, con un movimiento suave, llevan su muslo hacia el pecho, de tal manera que su rodilla coincida con la posición de la cadera, es decir, su muslo a la verticalidad, exacto, y no bloquean la pierna, es decir, la pierna descansa sobre el muslo. A partir de ahí, de esa posición, generan movimientos circulares, tan pequeños como la pelota que tienen por debajo. En el sentido que quieran, la respiración presente, ¿qué pasa con su respiración? Los ojos abiertos, su boca también. Observen si pueden mirar sobre sus ojos y detener un punto en el techo donde fijar la mirada. Procuran soltar el pie, también su tobillo. E imaginan que como si fuera un espiral, comienzan a ampliar la circularidad ganando más territorio hacia afuera. Como si el espiral comienza a generar anillos de expansión externo. Observen la velocidad. Ampliar el rango no es aumento de velocidad. Bajen otra vez al mismo movimiento y a la velocidad primaria, solo ampliando la posibilidad de apertura, pero sin aumentar la velocidad. En un momento se detienen, quedan en el centro. Manteniendo siempre la rodilla sobre la articulación coxofemoral y poco a poco extienden su pierna sin perder esa línea entre la rodilla y la articulación. Como si al extender la pierna quisieran colocar su pie horizontal en relación al techo. Como si su pie pudiera sostener una bandeja. Lo más importante no es extender la pierna, es mantener el eje. Mantener el eje generando apoyo sobre la pelota. Es decir, que si se pierde el eje de la rodilla hacia adentro o hacia afuera, sostengan el eje y recuerden el eje del segundo dedo. La rodilla hacia afuera. Un poquito. Ahí. Un poquito más. Ahí. Un poquito más. Ahí. Ahora respira. Ese es el eje. Y cuando sostienen el eje, que lo aprendimos vertical, procuran que el otro lado no compense. Suelto la boca. Respiro acá. Baja tu cadera derecha. La rodilla hacia afuera. Ese es tu eje. A veces sostener el eje es duro porque el pie quiere irse para todos lados. Giro la rodilla hacia afuera. Baja la cadera. Baja la cadera. Soltá la otra pierna. Respira. La rodilla hacia afuera. Usá tu cuádrice. Usá tu cuádrice. Más fuerte. Baja la cadera. Estira la rodilla. Baja. Ahí. Muy bien. Cuando haces fuerza, usá siempre tu lado más, tu lado derecho. Giro la rodilla hacia afuera. Más. Baja la cadera. Respira. Te tira este músculo. Sí. Es porque estás haciendo fuerza desde acá. Usá tu fuerza abdominal. abdominal. Ahí. Usá tu fuerza abdominal. Ahí. Siempre el tobillo a la altura de la cadera y de la rodilla. Cuando no puedas flexionar y desplegar lo que puedas, pero siempre en eje. El maleo lo siempre donde da la cadera. Solta tus manos. Solta tus manos. Baja tu rodilla. Baja tu cadera. Baja tu rodilla hacia afuera. Solta tu rodilla. Para arriba. La boca. Respiro. Bajo la cadera. Muy bien. Es posible ahora, sosteniendo ese eje, un poquito más, es posible sosteniendo ese eje, generar circulitos desde el tobillo, como si fueran tan pequeños como la pelota que está por debajo. La rodilla hacia afuera. Hacia afuera. Más. Más. Ahora, usa tu cuádicep. Respira. Solta la boca. Respira. Coloca la cabeza en eje. Ahí. Muy bien. Empezamos otra vez. Usa tu cuádicep. Aquí no hagas fuerza. Solta esta fuerza. Otra vez. Giro. Muy bien. Entonces, descansan. Flexionan. Muy suavecito. Parece que es poquito, pero tocaron la cápsula articular. O sea, que tienen que ir muy despacio. Bajar. Apoyar despacito la planta de su pie. Pasaron los chicos por aquí. Y vayan soltando el peso. Suelten el peso del cráneo. De la espalda. Suelten el brazo, el hombro. La cadera sobre la pelota. Retiren el dudú, la almohadita de la lordosis. Seguire. 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 Con un movimiento muy suave, retiran la pelota de la cadera. Y procuran estar muy cerca de esa sensación corporal. ¿Cuál es la sensación corporal que tiene su cadera? ¿Cómo se percibe? Exacto. ¿Qué otra parte de su cuerpo se modifica? Ahora, con mucha suavidad deslizan la pierna hasta el final. Observan otra vez la sensación corporal, la longitud. ¿Cómo se percibe todo su cuerpo? La mitad del cuerpo trabajado, el hombro, la mano de ese lado, la cara, la enicara del lado trabajado. ¿Qué otra parte de su cuerpo? Y así como están con su pierna extendida Levantan apenas un centímetro su pierna del lado trabajado Un centímetro, levantenla del piso apenitas y la sueltan No hacen nada más, la dejan descansar Y ahora levantan la otra Es igual el peso Quédense con esa sensación Una vez es suficiente Estar con esa sensación Un centímetro su pierna del piso apenitas y la sueltan Entonces pueden girar sobre uno de sus lados El que prefieran Colocar la almohadita debajo de su cabeza para descansar Y quien prefiere puede mantenerse boca arriba Un centímetro su pierna Un centímetro su pierna del piso apenitas y la sueltan Gracias. Ahora les propongo que despacito se sienten. Es difícil esta parte. Es difícil esta parte. Que vuelvan a colocar los pies más o menos en eje. Que observen cómo se percibe la pierna que trabajaron. Si tienen otra sensación en el apoyo. Si el apoyo de ese lado está diferente. Si el hombro acusa algún recibo también en relación al trabajo que hicieron. Y ahora que caminen y observen cómo es la marcha del lado que acaban de trabajar en relación al otro. Y de dónde sale su pisada. Vamos, caminen. ¿Qué dicen? ¿Es igual? Si no es igual, ¿en qué cambia? ¿Qué es diferente? ¿De dónde sale la marcha? Bueno, y ahora se pueden otra vez sentar. ¿Y qué tal el experimento? Gracias. 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 Gracias.